Con mucho cariño y amor Una vez más volviste a hacerlo, ya no tienes remedio No tiene caso seguir, si volverás a mentir, lo sé Mil veces te perdoné, muchas cosas te pasé Y por diosa te volví a creer Pero eso ya se acabó, si te perdono, pero no puedo volver Así ya no, no tiene caso estar llorando por lo mismo Estar luchando día a día con tu egoísmo Lo siento mucho, pero así no soy feliz Así ya no, lo de nosotros ha quedado en el pasado Ya no hay amor, ya no hay pasión, se ha terminado Y te aseguro que vivirá mejor sin ti Así ya no Lo super alegre Una vez más volviste a hacerlo, ya no tienes remedio No tiene caso seguir, si volverás a mentir, lo sé Mil veces te perdoné, muchas cosas te pasé Y por diosa te volví a creer, pero eso ya se acabó Si te perdono, pero no puedo volver Así ya no, no tiene caso estar llorando por lo mismo Estar luchando día a día con tu egoísmo Lo siento mucho, pero así no soy feliz Así ya no, lo de nosotros ha quedado en el pasado Ya no hay amor, ya no hay pasión, se ha terminado Y te aseguro que vivirá mejor sin ti Así ya no Y la queremos dedicar a todas las personas que sufren, que sufren por amor Aquí está, esta linda canción que lleva por nombre Así ya no, así ya no amor Así ya no, no tiene caso estar llorando por lo mismo Estar luchando día a día con tu egoísmo Lo siento mucho, pero así no soy feliz Así ya no Lo de nosotros ha quedado en el pasado Ya no hay amor, ya no hay pasión, se ha terminado Y te aseguro que vivirá mejor sin ti Así ya no Y así me voy, con el corazón desplazado Los super alegres De Calmarino Queda bonito compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!